¿Ves ese edificio que hay encima y ves que hay como un puntito negro que se mueve? ¿Al blip? No, arriba encima del todo, hay un muchacho que está en movimiento. Tenemos que caerle encima con el paracaídas y noquearlo por detrás. Lito, y no lo puedo no bajear. ¿Cómo? No lo puedo no bajear. Eh, pues también. Yo tengo silenciador. Una vez lo hagamos, habrán unas cámaras las que Isidoro, buen hacker de la gang, hackearán las cámaras. Y le quitaremos también a ese muchacho una acreditación. Con esa acreditación tendremos que infiltrarnos en la fiesta. Uno de nosotros, no pueden ser todos. ¿Qué pasará en la fiesta? Pues el que se infiltre tiene que pillar información de cuál es el coche que necesitamos robar. Ah, eso es lo que se nos había bugueado el primer día porque era otra cosa. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Pillemos vuelo y altura y tirémonos en rapacaídas. Paracaídas. Pero ¿cómo vamos a...? A ver, ¿cómo vamos a tirarnos todos en paracaídas para noquear a uno de forma discleta? ¿Estamos bolachos? Eh, yo lo que veo es que nos tendremos que coger, ¿no? Eh, sí, también. ¿Y cómo nos vamos a tirar del paracaídas? Cogiéndonos o si no. Ah, también, también eso es otra historia. Pues la persona que salte tiene que abrir paracaídas. Hazme una cosa, que el piloto sea quien haga una tole con vosotras. ¿Para qué? Ah, te vas soltando, ¿no? Pero te va a dar la hélice, creo yo, ¿eh? Sé tú, Remy. Sé tú, hija. Vale. ¿Para qué cojones vamos a saltar 25? ¿Qué sigue? Bueno, Chino, tú déjate llevar. Vale, ¿cómo va eso? Yo la cojo, ¿no? ¿Ahora? ¿Agarro? No sé por qué te has caído. No, no. La Remy tiene que ser la última que agarre, muchachos. Sí, agárrense entre ustedes. Vale, ya agarré. El otro hélice está roto. Eso es. Y ahora va Remy. Es el edificio de atrás, ¿eh, Remy? ¿Y si tú no has querido tirarte con ella? Coño, el que te he marcado el de Pegasus de atrás. Es que tengo otra marca. ¡Imbécil! Así a Remy, coño. Perdón, Remy, perdón. A veces me caliento. ¿Este? Este, este, este. Este es. Mierda, 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 mierda. Me mato. Pero somos superdicleto. Me voy a matar. Me voy a matar. ¡Wiii! Me voy a matar. Somos. Soy superdicleto. Soy dicleto. Me he tirado. Me he tirado fatal. Me voy a matar. Me voy a matar. ¡Wiii! Este no era el plan. Me voy a matar. Me estoy matando. Me muelo, me muelo, me muelo. Es la ploma. Nunca me muelo. Chicos, no tengo gasolina. No sube. Vale, bueno. Nosotros nos vamos al hospital. A ver cómo salimos con un huiquetazo. Bueno, dámelo. Bueno, hay que tener que esperar ahí porque no hay gasolina. Vamos a tener que saltar con un huiquetazo, amigo. No un... O sea, usen el coso ese otra vez. Aquí está la acreditación, hijo. Seguro. No sé, pero aquí vamos a tener que saltar. No queda otra. A ver. Encantar. Emite factor a forzar vehículo. Reset para chute. Funciona. ¡Hostia! Pues eso ese otra vez. Hombre, a mí me hacía más gracia saltar con el coche. No te voy a engañar. No te voy a engañar, ¿eh? Yo no te voy a engañar que me hacía más gracia saltar con el coche. A ver, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo dices, muchacha? Que Lely no tiene gasolina, que yo ya me iba a matar. ¡Hilito! Salimos con huiquetazo. Se lanzan con el paracaídas otra vez. ¿Qué hay que hacer? ¿Un huiquetazo? ¿En serio? No, no, mejor baja, mejor baja. Aquí estoy mi coche. Tiene, tiene cero. Pero pueden usar el paracaídas otra vez. Sí, sí, nos tiramos en paracaídas otra vez. No te preocupes. Vale, los veas aquí en el techo del barrio. Vale, puede cogerlo a tu pez. Puede cogerlo. ¿Ustedes sabéis quién es el tío y el coche? Sí, sí, el coche no. El coche tendremos que preguntar ahora en la fiesta. No, ¿y si cogen los plismáticos y milas desde ahí? Lola, ¿de regreso puedes traer un bidón de gasolina? No lo salto, eh. Sí. Sí, no, cabrón, ven. Lo he intentado. Se tiene que subir en el coche o algo. Tiene que hacer algo con alguno de los coches. Vale, entonces, toma los plismáticos, hijo. Yo me tiro y me voy para la fiesta. ¿Cuál es? ¿Qué me ha dado? A ver. Yo me voy para la fiesta. Decidme qué coche tengo que robar. Vale. Mira, bogo, los plismáticos. Mira a ver si tienes la foto del tipo. No, ves tú, Isidoro, mejor. Voy yo, perdóname la acreditación. Pero no caigas en la fiesta. Caes fuera y entras por la vuelta. Claro, claro. A ver que... Por el molinillo, ¿no? Por el molinillo, muchacho, cógela. ¿De qué tengo que entrar? ¿El molinillo? Es que lo de que aparezca aquí en Chino... No te enteras ni de él. Es que lo de que se transporte aquí en Chino. Pero es la seguridad, coño. No te cueles. Escucha, yo ya estoy viendo a los que los son. Te está hablando de Choco, uno de los nuestros. Estoy todavía esperando a que se haga el hospital. ¿Qué coño? Ahora. ¡Va para allá, eh, chavales! Tienen dos. Creo que ya no está, eh. A tomar por culo. Cara de payaso. No resetea el parashutes, imbécil. Seguid mirando. Vamos a ver dónde está el coche. Anda. Bueno, si no, te doy un 10. ¿El coche cuál es? Mira, ¿dónde se ha metido el tío? Es un mamba de color azul. Vale. ¿Ese es un coche? Vale. Sí, claro. Pues se habla aquí a por la... No, pero vete a por la acreditación que la tienes y dos, lo que es su normal. Vale. Quítale la acreditación y luego entra. Igual se muele, a ver. Ledo. Bien, ha caído bien. Perfecto. Escucha, ¿y el helicóptero dónde coño está? No hay helicóptero, por eso quería hacerlo un huiquetazo. Mira que he dicho yo lo del helicóptero. Y al final habéis fallado también. Es que el helicóptero no tenía gasolina, porque Isidoro está muy concentrado aún en sacar la licencia. Tú sabes que desde el primer momento que te vi me conquistaste, ¿no? Me tienes totalmente... Ya tengo la acreditación, ¿sabes? Que me tienes completamente enfadado y talita, ¿verdad? Sí. Pregúntale tú. Sí, pero bueno, tú también a mí. No pasa nada. Tú sabes que por tu culpa perdí a mi mejor amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Así es. No me lo recuerdes, porque me vuelven lo mejor. No, no, no. No fue mi culpa. Tú lo mandaste a secuestrar a un tipo del SNI. Estás loco. Por tu culpa. Murió. Yo fui a intentar ayudarle. Mentira. ¿Verdad? Yo entré en el galaje Lujo y me siguieron telepatrulla, pero no pude hacer magia, tampoco. Por tu culpa murió mi mejor amigo. Que no me dejaste pegarle el dilo a la policía. Entonces monté un plan para escapar con coche y la policía me dispara. Lo hiciste genial, lo hiciste genial. Mi madre de una estrella. Claro, pero que si haces un bloqueo, si haces un bloqueo, te dispara la policía. ¡Esa mentira! La policía dispara si no dispara, hombre. ¡Mentiroso! La policía dispara si haces un bloqueo. ¡Mentira! Pero tú, escucha, tú nací a la policía en otra vida. Tú nací a la policía en otra vida, nano, nano. Neno, tú nací a la policía en otro lado. De acuerdo, me la escuchas yo. Te perdono porque... Porque somos chinoludo. Pero tú muy dolido porque él es mi mejor amigo. Que no está muerto, que vamos a ir a rescatarle. Ese hombre está muerto, hombre. Está muerto. Que me dijeron en prisión que le dieron por culo, se le sintió, le bajaron el cuello, hombre. Que está vivo. Que se murió. Que no se murió, que está vivo. Baladu, esta le ha muerto. No, Baladu está vivo. ¿Quién le puso? Bueno, Lito, yo creo que... Mira, yo creo que te podría perdonar. Porque me ha dejado un vacío en situación muy grande. A ver, pídeme, pídeme, pídeme. ¿Qué quieres? ¿Me podía apretar un yepa, por favor? Abuelo, ¿por dónde vas? ¿Qué va, hombre? Quiero hacerlo en su palabra. Pues por aquí, hijo. Venga, vale. Te lo dejo, vale. Ya, bueno. Bueno, déjamelo, va. Sí, te lo doy, te lo doy. Lito, te quiero. Los estoy cobrando muy calos, ¿eh? 25 suscripciones en Kik, me ofrecía uno. Hostia, puta madre, Lito. Yo te ofrecía que Isidolo te mande un saludo para tu prima de... Me parece bien. ¿Cómo se dice? De Astulia. No, no, no. Yo te lo doy gratis, ¿vale? Para que veas el compromiso. Te quiero. No, no. A ver, ¿cómo va esta puta mierda? ¿Cómo va? ¿Habéis muerto ya o no? Se está infiltrando Isidoro y se está robando el coche ahora. ¿Qué hace la bola? He tirado en el suelo. Se filtra bien, tranquilo. Lito, de esto es caricia. Lito, Lito. Lito, de esto es caricia. Cuatro minutos, lo sabe, ¿no? Dijero. Cuatro minutos. No me ven, no me ven, no me ven. Voy por la entrada, voy por la entrada, coño. Tienes que bajarlo. Tengo una idea, Mela. Vete a juntas desde Capotabla. Dile al tío que está ahora mismo Belén Esteban preguntando por él. Fuera, por un hombre de traje de Colocely. ¿De acuerdo? Y cuando salga, le lo va al coche. ¿De acuerdo? Es importante por la misión. Me lo dijo el vídeo. Lito, se está bajando. Dentro de poco tendréis que lo vale el Banco Central. Tienes que pensar ya cómo vas a ejecutar ese logo. Hombre, voy a hacer un tiktok. Tengo la piel de una curva. Perfecto. Hay mucha gente al lado, ¿no? Yo te estoy aquí cubriendo con una SMG. Si pasa cualquier cosa, menos vuelo, muchachos. Tienes minutos, vos. ¡Queda un minuto! Eso, mete eso. Eso es lo que hago yo, muchachos. Mela, mela, como se te tumba al suelo. Móntate y te la llevas, hijo. Vamos a ver lo que hace. Espérate que esto va a ser más largo. Mela, mela, como señala. Mela, está loleando increíble. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo interpreta, eh? A dile que vuelva a 2019. Me conozco, por favor. ¿A 2000 qué? ¿Un segundo? A ver. ¿A 2000 qué? ¿A qué? ¿2019 has dicho? Ah, sí. Es que siempre lo le pite en bucle. Mira, ahora le está comiendo la pilola. Uy, uy. Está en lo bajo el coche, la que los saeta. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es la peligrosa? Quedan 30 segundos. Nos vamos a la mienta, abuelo. 30 segundos, titidoro. ¡Corre, muchachos! ¡Hostias! ¡Dale, hermano! ¡Que se va con el coche! Y ha atropellado a Telet. Le están disparando. ¡Madre de Dios! ¡Hostias! ¡No, abuelo, abuelo! ¡Vámonos, vámonos! ¡He hecho fuego de cobertura, hijo! ¡Dale, hermano, que se vaya! ¡No puedo! ¡Lentílate! ¡Sí! Ya está. ¡Madre de Dios! ¿Cómo bajamos? Ya tengo una idea, Mela. ¿Está todo bien? He ido con éxito. Mira, tengo una... También, me he ido con éxito. ¿Qué ha pasado con el coche? Se la dio a la Jai, ¿no? Claro, es para Jai, hijo. ¿Y dónde coño está el Jai? Escombo arriba del helicóptero del Pegasus este. ¡Vamos, tíla! ¡Vamos! ¡Leta! ¡Cómo se la he liado! ¡No tiene sentido! ¡Se la ha liado, toparda, que sí, hijo! Yo creo que no se lo esperaba que se lo robara. ¡Vuela el tubo! No sabía que venía a reinicio, tío. No, no. No sabía que se venía a reinicio, tío.